El Instituto de Desarrollo Rural, por medio de la Oficina Territorial de Cotobrús y por medio del Programa de Fomento y Seguridad Alimentaria, entregó 15 millones de colones en los distritos de Gutiérrez Brown y Pitier del Cantón de Cotobrús, que incluye 50 mil plantas de café en almácigos para la renovación de café y sus respectivos insumos para el mantenimiento. También los distritos de Violey, El Carmen y en el caso de Buenos Aires, fueron beneficiados con 9 millones de colones, que de igual manera vienen a fortalecer la renovación y mantenimiento del café de la zona, con 15 mil plantas de café en almácigos, equipos y sus respectivos insumos. Cabe indicar que los insumos fueron de beneficio para 10 productores de Cotobrús y 8 de Buenos Aires. Estos recursos fueron transmitidos por el Centro Agrícola Cantonal de Cotobrús II y por la Asociación de Productores La Amistad de Buenos Aires, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Instituto del Café de Costa Rica. ¡Gracias!